¡Suscríbete al canal! Y derrotamos a Xio King que nos dio el milagro del terremoto Y en este episodio vamos a conseguir al herrero Que ya investigué Y aparte en el video pasado me comentaron Margon me comentó que lo conseguíamos Al herrero lo conseguíamos dando la segunda vuelta aquí Se repite lo mismo Nada más que ahora en vez de... ¿Cómo se llama? En vez de... Nos va a volver a salir Hoshi Pondorado Nada más que en vez de darnos la estrella negra Nos da al gorro del herrero El Blacksmith También me están diciendo que el yuyu del terremoto Nos servía para el jefe final La verdad es que nunca lo he usado Nunca lo he usado para los jefes finales Y no sé, nunca le he encontrado utilidad O sea, porque no los aturde Al menos no he visto que los aturda más O nada más hace temblar la tierra Pero bueno, ya se los mostraré En el momento del combate final ¿Qué otra cosa estaba? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Aguántenme Aguántenme las varas Puta madre Ah, sí Aguántenme ¿Quiere manejar esto? Ahí está Ahora También Margon Este, me dijo que Nos servía usar a A los Piócora, ¿no? Bueno, no, perdón A los Kivapon Para este pedo Pues ojalá Ojalá que sí, ¿no? Pero bueno Ya saben Primero consigo febril Ahí estamos, ya Ahora, este El procedimiento es el mismo Hay que estar Debajo de la estrella Porque si no nos va Se va a ir sin darnos nada Bueno, quiero pensar Que eso no nos da nada Coño Denle en su puta madre Al parecer nos duerme Y ahí está Dice Soy Hoshifun Oh, gracias Me ha salvado de nuevo Dice Creí que ese Pichic Definitivamente me iba Me iba A devorar Bueno A tragar A disolver A A digerir Hey, hey ¿Estás escuchándome? Sí, sí Te estoy escuchando Dice Por favor Toma esto Como mi manera De agradecierte No mames Es que es Cachín Es Campon Es la gorra de Campon El sombrero de Campon Lo encontré En alguna parte Nos vemos Vean la cantidad Magistral De 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 Cachín Que nos está dando Es hermoso Este nivel Este nivel es muy bueno Para conseguir Cachín O sea Como consejo Y también Cuando está lloviendo Si matas A los motitis Que hay A los morados Te Te dan Bastante Cachín Lo cual es Un beneficio extraordinario Si me lo preguntas Muy bien Pero ya conseguimos Al herrero Que era lo En teoría El minijuego Más importante De todo este juego Porque Puedes crear Armas Este Legendarias Ay miren 788 Puedes crear Armas legendarias Lo cual está de huevos Si me lo preguntan Ah puta A ver Que espera Que se crea este wey Miren Ahí va Ahí va Ahora no sé Que más mostrarles Porque la verdad Ya Es que ya Ya acabamos todo Ya acabé de mostrarles todo Bueno En teoría ¿No? Porque Miren Tengo a los jefes En nivel 4 Bueno Algunos en nivel 3 Estos dos En nivel 2 Ok Ah Porque en teoría Ya acabamos O sea En teoría Si quiero Ya voy a Al jefe final Y lo termino El pedo Es que yo quería Enseñarles más ¿Entienden? O sea Yo quería mostrarles A los Megapon Cómo salían Déjenme ver Si sale algo chingón Oh 1500 de Cachín A los Decapón No sé A los Los Kibapon Ya los Vieron Ya se los Enseñé ¿No? A los Decapón Ya se los Enseñé Una vez No sé Si voy A enseñárselos Otra vez Vamos a Crearlo Uno Nomás Porque lo que Me interesa Es usar A los Megapon En la Batalla Final Los Megapon Son De Mucha De Bastante Ayuda Entonces Bueno ¿No? Y aquí Tenemos a un Decapón Que es Tonkampon Este Va directo A A su Puesto De Trabajo Si Wey Ya Ya Sin hacer Nada Wey No se Me ocurre Nada Que más Que hacer Yo creo Que les voy A mostrar A mis Aguantan El pedo Yo creo Que les voy A mostrar A mis Este Simón A mis Voy a mostrarles El milagro Del terremoto Y a mis Decapón O sea Mi estrategia Siempre es Este ¿Cómo se llama? Los Yaripons Y los Yumipons A la de Agüevo Tienen que estar Siempre en mis Filas Son los Patapons Con los que Más me siento Cómodo Entonces No mames Este wey No avanza Bueno En lo En lo Que ese wey Está ahí Voy a mostrarles De carrera Un jefe Rápido Y fácil A los Vamos a Chingarnos a Shockle otra vez Los voy a enseñar A mis A mis Decapón ¿No? No son nada Espectaculares Pero simplemente Quiero que Para los que No los Conozcan Se vayan Dando cuenta De cómo Cómo es Jugar Con ellos Porque no Los usé Para nada Wey Tampoco A los A los Kibababon Si los usé Un poquito Más Pero A los Decapon No Y a los Megapon Se los pienso Enseñar En la Batalla Final Pensaba ocupar a los A los Tatepon, pero no Ok, ok, ok Aquí vamos Fíjense que nunca me ha gustado En este patapón nunca me gustó Usar a los de Capón, precisamente porque Son bastante lentos No son como en ¿Cómo se llama? Como en Patapón 2 Son más útiles Pero no son verdaderamente útiles sino hasta Patapón 3 en mi opinión Porque El héroe de los héroes más chingones Ah, verga Bueno, eso ya lo verán Con el tiempo, conforme vaya haciendo los restplays Estoy emocionado Un poquito por Patapón 2, wey Pero no sé cuándo lo voy a empezar No tengo planes para hacerlo ahorita pronto Luego, luego Ay, no No mames, tiene un Tiene un Mogion Puta madre Me encanta esa pose que hacen los de Capón Cuando hacen Cuando cargan el ataque Ay, nos da la calabaza Es como Creo que es un material de nivel 5 ¿Cuántos niveles hay? Son 4 niveles o 5 No me acuerdo, wey La verdad que el Patapón 1 no lo juego casi mucho Yo soy más del 2 y del 3 Pero al 1 le tengo mucho cariño Porque es el principio de la historia Pero no me acuerdo ¿Cuántos son? Son 4 niveles de materiales La verdad no recuerdo Ahí sí me ayudan en los comentarios Ustedes Mis Patapedias andantes Pero bueno, ya Ya les enseñé cómo funcionan Los de Capón Ahora vamos a ver a Tom Campón, ¿no? Oh, Gran Wolf Dice Estoy honrado de tener esta oportunidad Dice Yo Blacksmith Yo el Blacksmith, wey El herrero Tom Campón Aseguro que te Que daré lo mejor Dice Swing the Hover Dice Va ¿Cómo se llama? Gita ese martillo Forja esa aleación Esta es mi vida Aquí vamos Voy a usar un mitril Porque lo Con los mitril Este wey lo que te puede dar Son aleaciones O armas legendarias Si le das Si le das un mineral normal Te va a dar aleación Y si le das un mitril Te va a dar una arma legendaria Así es como recuerdo que funciona Entonces, a ver Vamos a ver Dice Bueno, aquí estás Soy Fwosh Famos No sé, wey No sé qué dice Bueno, bueno Dice Podrías Podrías Convertir esto en un Una sorprendente Arma de guerra Fwosh Fwosh Vamos a ello De verdad Ok No mames Ya no me acordaba Cómo hacer esto La cagué Ya no me va a dar ningún arma Va subiendo de nivel Bueno, la cagué muchas veces No me va a dar ningún arma Ya vieron más o menos Oh, muy cerca Y nos da ese material precioso Que es muchísimo mejor que Es como una aleación legendaria No, no tengo idea La verdad Ok, ahora vamos Me pone nervioso, cabrón Hace mucho que no lo juego ¡Gracias! 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 Vean ahí la cagué Ahora no tengo, creo que es un arma Oh mierda Ahora creo que consigues un arma legendaria Por raza Creo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 armas legendarias, las que puedes hacer Con vitriles Te tengo que conseguir vitriles Si no, no juncia Pero bueno chicos A ver voy a aventarme esta misión otra vez Porque quiero más cachín Y ahorita les enseño Cómo Cómo forjar un arma legendaria Nada más déjenme practicar tantito Ahorita los veo Muy bien ya regresé Vamos a ver si ahora si nos sale darle A este pedo del Tonkampon Está medio complicado Me está costando bastantito Pero bueno a ver, vamos a ver No mames, en serio Esto es una mamada Muy bien, ya volví Ya conseguí cachín y todo lo necesario Vamos a ver si ahora ya nos sale esto A ver si ahora sí Espero que sí Es que sí está medio complicadón O sea, medio confuso Dale hijo de la chingada Lo más cabrón Ok, a ver, a ver Ya, solo una más Ah, ok Al fin, güey Ah, no mames Me sudó bien cabrón En el nombre del gran patapón Excelente trabajo Ha sido un honor Trabajar contigo Esto es tuyo ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que nos ganamos Putos Ok ¿Contra quién lo voy a usar? Yo creo que es contra Mercedes Craft A ver Vamos a ver El arma legendaria Dice La lanza divina de Wolf Esta es única Dice Esta increíble lanza Hecha por el gran patapón En el honor del gran patapón No sé Tiene Es de fuego Y habilidades sagradas Ahí estamos ya Miren Miren qué chingona se ve Todas las armas son doradas Las armas que crees ahí Son doradas Y son Las más perras Creo yo De juego Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar al video Yo me voy a poner A crear armas como imbécil Y a crear patapón Como imbécil Para ya en el siguiente capítulo Ir contra el jefe final Pero bueno Como saben Yo soy Wolf the Hook Wolf the Hook Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye